Las escuelas de formación deportivas de patinaje en el municipio de Arauca solicitan a las administraciones tanto municipal como departamental que se le ilumine este escenario deportivo para que los niños y niñas puedan practicar este deporte. Pues realmente las condiciones para entrenar actualmente no son las óptimas para el proceso deportivo que se está implementando actualmente con los clubes de patinaje en el municipio de Arauca. Una de las principales cosas fue que no contamos con iluminación que es bastante importante para al menos la visibilidad y más que en este deporte pues se manejan grandes velocidades en pista. Es importante la iluminación y actualmente el escenario no cuenta con ningún tipo de iluminación o al menos la óptima para la práctica deportiva. Entonces hemos tratado de hacer la gestión por todos lados a la administración municipal o a la administración departamental y pues realmente no hemos obtenido algún tipo de respuesta en el caso para la solución o la mitigación de este problema. El uno le dice que eso es del departamento, el departamento dice que no, que ya se lo entregó a la administración municipal, entonces no se sabe cuál es el proceso. Manuel Pérez, entrenador de patinaje, dijo que el escenario deportivo que fue construido por el gobierno departamental no le hicieron los respectivos baños o camerinos. Otra de las necesidades que actualmente cuenta la pista de patinaje es que no cuenta con baños. Entonces pues es precaria la necesidad de los niños tener que ir o hacer sus necesidades básicas en sitios no adecuados para ellos y más que son niños. Entonces el problema también del cambio de ropa, de la vestimenta lo tienen que hacer a la interperia y a la vista de todo el mundo. Entonces son cosas que son importantes y que realmente nos tienen por decirlo de alguna manera abandonados allá y cada vez que de pronto hay una presentación o hay una competencia por fuera del departamento en el que el nombre del departamento sale a reducir por el talento de estos niños, entonces ahí sí las administraciones digamos inflan su pecho diciendo que Arauca, Arauca presente, pero no se dan cuenta que para ese proceso hubieron muchas necesidades y los niños les tocó prácticamente y a los papás con las uñas para poder sacar a sus deportistas a este tipo de eventos. El dirigente deportivo le hizo un llamado a las administraciones y a los institutos deportivos para que ayuden a buscar una pronta solución a esta problemática. Entonces realmente el llamado es para todos, el llamado es para todas aquellas personas, la administración municipal, la administración municipal, el INDER, la Secretaría de Deportes y todos aquellos que nos puedan colaborar a mitigar y a solucionar toda esta problemática en la que en la actualidad se encuentra el escenario deportivo patinódromo Los Alcanadanes sería muy bueno realmente. Los entrenadores de patinaje realizarán una investigación de un contrato que supera los mil millones de pesos que al parecer el contratista no culminó. Pues realmente es desconocimiento digamos por parte de nosotros porque nosotros somos un club nuevo en el municipio de Arauca, llevamos aproximadamente 10 meses con este proceso con los niños y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien en este proceso, pero digamos encontrando apenas llegamos digamos a este escenario y vimos todo este tipo de necesidades, perdón, pues nos vimos en la tarea de empezar a gestionar, empezar a ver qué pasó, dónde está la contratación, qué hicieron con la plata. Entonces la idea es esa, la idea es buscar quién nos apoye y quién nos ayude digamos a realizar un proceso exhaustivo revisando este tipo de contratación para ver si hubo falta y de quién fue la falta y pues que salgan los que tengan que responder realmente porque este dinero es público y es para los niños, entonces no tiene que quedarse en manos o extraviarse en otras situaciones. Por el momento los niños y niñas siguen practicando este deporte en plena luz del día porque el escenario deportivo no cuenta con energía.